Es el cigarro esta mañana que te dure co No, 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 no Te haces la calle co No, 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 no Activísimo I'm in the fucking crack house Fuck you Activos Tú quieres este flow pero tú no lo tienes Tú quieres pegarte todo lo que se mueve Te cae tu cubata no se me lo lleve No estás preparado para la que se viene No sabes de coco ni sabe a que huele No sabes de nada, de nada, de nada Voy Macarena y quiero más Esta noche viaje espacial Voy con un lote especial Voy con mi Gunroy, Super Saiyan Todo me da igual, los días me rayan He parado las balas y limpio a metralla Se me ha jodido el taré, no hay reset pantalla No le quito al cierre y le pincho a la palla La testa viene secreta, me suena sujeta No estamos más Pero es que es normal Medio cacharo Y un blister y hace PAM Hace una noche perfecta Pa' gastar No te leo con una fin fatal Tengo algún para viviendo la sema Por no desperdiciar se tragan la flema Tengo algún control problema Antes que resolver ningún tema Tengo ese fuego que quema Y las cosas que quiere la nena Tengo de todo y aunque quieren más Lanzaderas, las 10 kilos de trash Media once son 100 libras Se piensan que no van y están pa' atrás No saben lo money, no saben de cash Me dice el rapero que de que van Me mofo de todos los cielos, pelaje Todo eso es igual Top en days de todo en las calles Pero yo quise y ande estaba No me quede una to' de night Y voy dando to' el acto en el baile Y me escorba igual que eso me vale No preguntes si miedo es chale Yo vigilo y tu dale dale Pa' salir de tranqui pa' no se sale Puro bandas picando cristales Esta noche normal que no jales No estamos mal, pero es que es normal Me dio un cacharro y un blisterio hace pan Hace una noche perfecta pa' gastar No te leo con una fin fatal No estamos mal, pero es que es normal Me dio un cacharro y un blisterio hace pan Hace una noche perfecta pa' gastar No te leo con una fin fatal